Buenas tardes familia, ¿cómo estáis por ahí? Pues nada, bienvenido otro día más al canal, bienvenido a los nuevos suscriptores que estoy viendo que se están suscribiendo, muchísimas gracias, corazones nuestros, nuestros, corazones nuestros de toda la casa, no mío solo, de toda la casa. Pues nada, he de deciros, nada, que quien me pasa por aquí para saludaros y para deciros que estoy haciendo un trozo de vídeo, un trozo de vídeo, un trozo de vídeo para, bueno, un trozo, ¿no? Que es un vídeo, ¿no? Para que veáis como hago yo alguna zumba, ¿vale? Para que veáis que con el cuerpo mío también se puede hacer zumba y personas que están hasta más obesas que yo también se puede hacer. A lo primero eso cuesta mucho trabajo, si es verdad que cuesta mucho trabajo, pero después poquito a poco el cuerpo se va gastando y lo van haciendo mejor. Hombre, claro, no vas a ver a una persona de las que están súper sueltas en los vídeos que graban haciendo zumba a las muchachas, no, porque claro, son personas que están más delgaditas y tienen una habilidad que tú no tienes, pero medianamente va bastante bien. Lo digo porque, bueno, pues hay personas que me pueden ver y que... y que digan, pues mira, si Marina lo hace, pues yo también puedo. Es como yo digo, si otro lo hace, yo también puedo. Que a ti te cuesta... así, a lo mejor a mí me cuesta así, con perdón, con la señal. Pero, bueno, pues lo voy haciendo poco a poco. Pues nada, quería saludaros, buenas tardes a todas, a todos por ahí. Y nada, quería responder un comentario de una suscriptora, la muchacha se llama Sara. Sara, sí. La pregunta ha sido, dice Marina, cuando tú estabas en casa de tu madre y que te pusiste a dieta, para después mantenerte, ¿seguía haciendo zumba? Sí. Axel, por favor. Sí seguía haciendo zumba. Estuvo una temporada haciendo zumba, después la dejé, ¿vale? La dejé la zumba, si es verdad que la dejé. No la tenía que haber dejado, pero bueno. La dejé. Llega un momento en que me cansé, sinceramente, lo tengo que decir, me cansé y la dejé. Aunque a mí siempre me ha gustado mucho el bailoteo, hasta de jovencilla. Siempre me ha gustado mucho el bailoteo, pero yo cuando jovencilla, aunque no lo sepáis, bueno, no lo sepáis porque yo no lo he contado, y aunque no se note, yo de jovencilla siempre estaba apuntada en los gimnasios porque me ha gustado mucho hacer aerobics, hacía aerobics, después en la calle no íbamos a correr, nos juntábamos unas cuantas chiquillas del pueblo, no íbamos a correr. Yo no estaba como estoy ahora, familia, yo estaba mucho más, ¿verdad? No he sido siempre un palillo, para que nos entendamos, no. Nunca he sido un palillo, pero he tenido otro cuerpo, he tenido otra clase de cuerpo. Siempre he tenido muy poquito pecho y tal, tenía piernecita porque yo soy de pierna gorda, no soy de pierna seca, pero tenía otra clase de cuerpo. Pero bueno, eso ya se perdió por el camino. Que no se tenía que haber perdido, pero se perdió. Bueno, digo la verdad, no puedo apoyar otra cosa. Entonces esta mucha se me ha dicho, Marina, ¿te seguías manteniendo con zumba? Sí, estuvo una temporada que sí. Yo seguía haciendo zumba. Y otra cosa, yo empecé a coger, cuando yo vine a este piso, yo ya estaba más gordita. Pero, aquí fue cuando yo empecé a coger, o sea, en estos meses, en este, también lo llevo un año, en septiembre hacemos un año en este piso. En este año, ha sido donde yo he cogido mucho más peso, ¿vale? A raíz de estar yo aquí en este piso, empecé a coger más peso, porque yo en casa de mi madre, más o menos me mantenía. A lo mejor cogía un kilo arriba, lo soltaba. Perdón. Cogía dos kilos. ¡Uy! Corriendo lo soltaba. Porque muchas tardes me iba con mi hermana a andar. Otras veces arriba, hacia mi zumba. En fin, hacíamos nuestro deporte, nuestras cuatro cosas. Teníamos cuidado, comíamos de todo, pero teníamos cuidado con la comida. Y sí me mantenía prenda. Lo único que pasa es que después lo dejé. Lo dejé. Y aunque lo dejé, me seguía manteniendo. Me seguía manteniendo. Yo, y fue, venía aquí y yo decía, ¿cómo puede ser si yo en casa de mi madre comía lo mismo que comía aquí? Y ahora aquí estoy cogiendo mucho más peso. Pues no lo sé. No lo sé. A raíz, pues mi madre ya se puso mala. No sé. No sé. Y yo con el tema mío de la estrés, de mis nervios, porque aunque me vea así, yo soy una persona muy nerviosa, yo no sé, yo se lo dije un día a mi médico, y sé que podía ser el mismo estrés mío que yo tenía, de mi madre mala, mi madre se puso, ya la veíamos cada vez peor, cuando le pasaba una cosa le pasaba otra. En fin. Entonces ese estrés, me decía el médico, si tú eres de por sí, de engordar, en el momento que te pasa cualquier cosa, hay personas que adelgazan. Y tú no. Tú en vez de adelgazar lo que haces es, te vuelan, engorda. Así que, a raíz de venirme aquí, empecé a coger más kilos. Pero bueno, nada. Ahora estamos otra vez a dieta, estamos perdiendo poquito a poco. Y con nuestras máquinas, haciendo el deporte que podemos hacer. Y yo con mi zumba, que eso es lo que es, estoy grabando un trozo que grabé el otro día. Un trozo, claro, no voy a grabar todo el rato que estoy con la zumba, porque si no se va a hacer vídeo eterno. Un trozo lo grabé y ahora quiero grabar que hoy, este vídeo ahora lo voy a subir ahora mismo. Hoy es jueves, lo voy a editar ahora y lo voy a subir para que lo veáis. Y a ver si esta tarde quiero hacer también, no sé, tengo ahí el step, que yo tengo un step guardado desde hace mucho tiempo, porque yo, ese sí es verdad que no lo usaba, lo compré hace mucho tiempo y lo tenía guardado. Y el otro día me lo recordó mi marido y fui a casa de mi madre, que lo tenía allí, espérate cariño. Fui allí a casa de mi madre y me lo traje, porque me lo compré y aquí es que no lo usaba, aquí no lo usaba, lo tenía guardado allí. O sea que nada, tengo también, ya os digo, el step, los quiero poner, quiero a ver si hago algo de zumba o algo con el step, alguna gimnasia, alguna aerobics con el step, en fin, ya, ya, ya lo veréis. Entonces si tengo que grabé, lo uniré con lo de ayer, sí, con lo de ayer, con lo que grabé ayer, lo uniré y mañana, si no pasa nada, si Dios quiere y no pasa nada, yo mañana os subiré ese vídeo, voy a hacer la gimnasia. Para que veáis que las que estamos gorditas también podemos hacer gimnasia. Entonces, ¿tenemos más dificultad? Pues sí, hay un poquito más de dificultad, porque claro, no es igual la persona que tiene, vamos a decir, 50 kilos que la que tiene 100. No es lo mismo, tiene que mover esos 100 kilos, no es lo mismo. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, pues nada, pero lo importante es poquito a poco ir perdiendo, comer de todo, que si un día encarta comerse algo fuera de lo normal, ya sabéis que ese día, pues esa cena ya tiene que ser con más cuidado, o ese día pues hay que sacar un poquito más el deporte y ya está. O sea, que tampoco es para, uy, volverse loco y que... No, no, hay que comer de todo. Comer de todo, hombre, no vayáis a hincharos de morcilla ni de chorizo. No, eso no. Pero que, por ejemplo, yo hago los potajes, yo hago lentejas, no le echo grasa. Si hago potajes de bichuelas, pues no le echo grasa. Porque como no nos viene bien a ninguno, no porque sean niños el habichuelo, o sea, el chorizo lo tienen que comer. O la lente, o perdón, o la morcilla, no. Aparte ellos no son niños de morcilla, porque yo en mi casa aquí, no. Si alguna vez he usado un poquito de chorizo, un poquito de longaniza para el tema de las lentejas o para el tema de las habichuelas, pero si ahora no se las tengo que echar, ellos ni me lo piden. O sea, cositas así, come de todo y como todas esas cosas, llevan verduras. Los niños que no quieran comer los trozos de verdura, la verdura pasa y a la olla. Le echo todas las verduras que tú quieres y he pasado a la olla y ya no lo ven. Y eso va tú para adentro. Más o menos, lo que coman los chiquillos va tú para adentro. O sea que, pues nada, deciros eso, que ya me estoy enrollando. Deciros eso, que me pasaba por aquí para eso, para deciros que os quiero subir un vídeo. Ahora os voy a subir este. Voy a hacerlo lo más rápido posible para subirlo esta tarde. Y mañana os subiré, si no pasa nada, el de la gimnasia, con la gimnasia que haga esta tarde yo. La uniré con la de ayer, que ya os he dicho, son dos trocitos, no es toda la gimnasia porque entonces serían eternos los vídeos. Pero para que veáis más o menos cómo va la cosa, ¿vale? Pues nada. ¿Quieres decirle adiós a familia? Sí, ahora te lo pongo, mi amor. Y ya está. Que muchos besitos, que paséis buena tarde de jueves. Parece que han bajado un pelín las temperaturas. Aquí en Granada han bajado un poquito las temperaturas. Aunque dicen que ahora van a volver a subir. A raíz de esta semana van a volver a subir otra vez. Vamos a ver. Y nada, cuando nos queramos dar cuenta, ya tenemos aquí los colegios, los institutos. Bueno, ya de todo eso ya iremos hablando. Ahora vamos a pensar en la gimnasia. Vamos a pensar que ya sabéis que si alguna se quiere poner conmigo, pues ya sabéis. Y que la zumba ayuda mucho. A la que le guste el bailoteo, le ayuda mucho. Porque mueves todo. O sea, desde la cabeza hasta los pies. Lo mueves todo. Si os duelen las piernas, familia, yo tengo dolores de cintura. Me da tirón en la cintura cada equis. Y no voy a decir cada equis día. Pero sí, cada equis tiempo me da un tirón en la cintura por cualquier cosa. Simplemente porque esté limpiando. Las piernas las tengo fatal. La rodilla izquierda. Hace varios años me caí en el cuarto de baño de un piso donde yo vivía. Y la pierna, al rebalar, me chocó con la pata del lavabo, del lavamanos. Y la rótula, la rótula de la rodilla se salió. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se volvió en caja sola. Porque si no, me hubiera tenido que operar la rodilla. Y siempre me han dicho, no te podemos operar. Esa pierna está para operar, pero no te la podemos operar porque eres muy joven. Entonces, dice, cualquier cosa va al suelo. Y efectivamente. O sea, yo voy con unas chanclas, me rebalo, tengo que ir andando. Como yo digo, pasito a pasito despacio. Si veis, está un suelo mojado. O cualquier cosa. O en invierno, tengo que ir siempre con zapatillas de deporte. Que yo vea que agarren. Con zapatillas de deporte. Nada de zapatitos. Como no sé que te haga ir a algún lado. Si no, no. Porque es que prefiero ir con zapatillas de deporte a todas las. Yo voy con mis leggings, mis zapatillas de deporte. Mis sudaderas voy súper cómodas. Porque con mis piernas tengo que ir cómodas. No porque a mí me guste. Porque si fuera como yo cuando más jovencilla. Yo usaba tacones altos. Yo no puedo. Por desgracia. Como no sé que vaya una boda, vaya algo. Y te haga ir un pelín. Y aún así, tengo que agarrar a mi marido. Porque si no, puedo ir al suelo. O sea, que también podemos. Podemos hacerlo. Con más dificultad, sí. Más despacito también. Pero lo podemos hacer. Sin que os lo enseñaré mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y muchas gracias a todos los que estáis de antes. A los que os estáis suscribiendo, que lo estoy viendo. Seguís compartiéndome, familia. Y suscribirse. Que el canal es gratis. No van a cobrar nada. Y a mí me hacéis un gran favor. Pediros también que por favor sigáis viendo los anuncios. Todo el anuncio. Que no os lo saltéis. Que eso es una cosa que a nosotros nos viene bien. Para seguir creciendo en el canal. Que sigáis viendo los anuncios. Yo sé que muchas veces... Oye, pues lo paso. Y así no tengo que estar viendo el anuncio. Pero es que a nosotros nos ayudáis. Por favor, lo pido. Que el que lo pueda ver. Pues se lo agradecemos un montón. Y así el canal seguirá subiendo. Muchos besos a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!